¡Hola viajeros del tiempo! Bienvenidos a otro emocionante video de los noventas. A mediados de la década, el genial Steven Spielberg metió su mano en las caricaturas para televisión y junto con la Warner Brothers, nos trajeron un par de joyas que hoy en día pues han sido un poco olvidadas. Una de ellas, y la más divertida a mi parecer, fue Fenomenoide, que trataba sobre Dexter Douglas, un joven apasionado por la computación que a causa de un accidente, se transforma en Fenomenoide, un héroe que combate el crimen de formas bastante divertidas e ingeniosas. Por eso en este video revisaremos que hay detrás de esta estupenda serie animada de 1995. Así que no perdamos más tiempo y... ¡comencemos! Como lo mencioné, fue en 1995 cuando el personaje fue creado por Bruce Timm y Paul Dini, además de ser producido por Steven Spielberg. Originalmente su público objetivo eran los niños. Sin embargo, los escritores no pudieron conectar con ese grupo demográfico, pues el estilo de humor de la serie estaba más en línea con los adolescentes e incluso adultos. Esto resultó que después de dos temporadas y 24 episodios, la serie se ha cancelado. Sin embargo, con los años ha ganado un estatus de culto y la última aparición del personaje fue en el episodio de la sexta temporada de Teen Titans Go! del año 2020, cuando Fenomenoide ayuda a los Teen Titans a derrotar a la mente y a cerebro, cuando estos personajes unen sus fuerzas. En un principio, los planes originales contemplaban a Fenomenoide como una serie spin-off de Batman la serie animada, situándose en el mismo universo, aunque el tono sería un poco más ligero, con pinceladas de comedia. Pero cuando Steven Spielberg intervino, pues transformó la serie original en una verdadera locura de comedia sin límites. Según Bruce Timm y Paul Dini, cada vez que se sentaban a escribir un guión con Spielberg, terminaban con algo completamente diferente a lo que comenzaron, y cada vez más el concepto se inclinó hacia la comedia disparatada. Por esta razón, Timm dejó el programa y dejó a Tom Ruger, quien produjo Animaniacs para ser de escritor en Fenomenoide. Al final, el concepto de un héroe joven que compartía universo con Batman poco a poco fue dejado de lado, y la historia final nos contó las aventuras de un Dexter Douglas de 16 años, cuyo nombre obviamente es una parodia a esos nombres reales de superhéroes, como Bruce Banner y Peter Parker. Hablando sobre el personaje, cierto día, mientras estaba en su computadora, y luego de instalar un chip bastante extraño, su gato ingresó accidentalmente un código secreto a ese chip, y Dexter al ver el código en la pantalla, pues presionó el botón de borrar. Pero esta tecla también era parte del código, por lo que Dexter fue absorbida a su computadora y se transformó finalmente en Fenomenoide, un superhéroe con superfuerza, superresistencia, velocidad y agilidad, pero que desafortunadamente es un maníaco. Pero además puede transformarse en algo así como electricidad para viajar grandes distancias en muy poco tiempo, lo que al final hizo que sus aventuras no solo tomen lugar en los Estados Unidos. Ahora bien, como todo superhéroe tiene su debilidad, pues Fenomenoide podría ser aprisionado en una jaula con barras de grafito cargadas con iones negativos. Por su parte, Dexter puede transformarse en Fenomenoide a voluntad, diciendo la palabra Conectar. Esto haciendo alusión a los primeros días del internet, y es que algo bastante interesante de Fenomenoide es que es de los primeros héroes, o tal vez el primero, que después de su accidente absorbió los conocimientos de internet, lo que lo hace bastante inteligente. Bueno, solo con toda la información que había hasta 1995. Hay que recordar que a mediados de los 90, el internet era un fenómeno que estaba abriendo ese campo en la cultura popular, y su uso, por lo menos en Latinoamérica, era muy limitado, y muchos conocimos el concepto de internet gracias a esta serie. ¡Desconectar! La serie contó con muchos personajes y muchos cameos, por lo que vamos a centrarnos solo en los principales además de Dexter. Duncan, su hermano mayor, era el típico deportista abusón, y casi todo el tiempo andaba abusando a Dexter, aunque bajo la identidad de Fenomenoide, Dexter le daba su merecido de vez en cuando. La mamá, David Douglas, y el papá, Douglas Douglas, nunca se enteraron de que Dexter es Fenomenoide, porque generalmente andan en sus costas de la casa y eran bastante despistados. ¡Qué bueno que no conseguiste pareja! ¡Sí! Tienes suerte de pasar todo el tiempo encadenado a tu computadora. Otro personaje entrañable en la familia fue el señor Chubikins, el gato mórbidamente obeso de Douglas. Ahora bien, Fenomenoide no hacía las cosas solo, y contaba con aliados como el sargento Mike Cosgrove, y este personaje poseía el extraño poder de encontrar a Fenomenoide sin importar dónde se encuentre. Hola, Fenomenoide. Tengo un boleto gratis para los baños de barro. ¿Quieres ir? ¿Bromeas? Por lo general, el sargento siempre revelaba información importante sobre la trama del episodio, lo que resultaba en que Fenomenoide logra detener a los malos. Sin duda, el personaje del sargento es uno de los más divertidos, a su modo, obviamente. ¡Nada se va a interponer en mi camino! ¿Fenomenoide quieres ir por una meta? De acuerdo. ¿Pero qué sería de una buena serie de superhéroes sin un interés amoroso? Pues bueno, en Fenomenoide tenemos a la dulce Steph. ¡Wow! ¡Ya llevamos 200 dólares! ¿Podemos descansar un poco? ¿De acuerdo? Ella siempre se la pasaba criticando las acciones de Fenomenoide. Lamentablemente, en la serie, Steph no tuvo un desarrollo significativo, y se puede decir que es uno de los personajes más normales, pero a la vez encantadores. Por cierto, se sabe que una versión femenina de Fenomenoide estaba destinada a ser el alter ego de Steph. Sin embargo, este personaje solo hizo un cameo en la canción Fenomenoide y sus amigos del primer episodio. Sobre esta fenomenoida, digamos, Sean Caroline y Jennifer Moore presentaron un guión que presentaba al personaje, el cual estaba previsto que haga su aparición en un episodio de la segunda temporada. Pero lamentablemente la serie se canceló antes de que pudieran entregar un guión pulido. El doblaje en su versión latinoamericana se llevó a cabo en Venezuela, en los estudios Etc Group. Fenomenoide fue doblado por Salvador Pérez en la primera temporada y por Carlos Arraíz en la segunda, aunque no nos dimos mucha cuenta. La voz del locutor fue hecha por Rubén Antonio Pérez, y hasta hoy en día sus insertos, pues, hacen reír demasiado. Y ahora hablando de los malos, Fenomenoide, a pesar de sus pocos episodios, tuvo muchísimos villanos, pero tres de ellos eran los principales. La mente era un genio malvado cuya cabeza entera es un cerebro gigante, y a pesar de su alto intelecto tiene una autoestima muy baja. Y una vez incluso un plan suyo quedó frustrado, luego de que simplemente Fenomenoide se burle de ello. En toda la serie nunca se comentó sobre su origen o motivaciones, pero no dejó de ser un personaje bastante curioso. La reina Cobra fue otra villana buenísima, cuyo nombre real es Audrey Manati, que tras un proceso fallido con un maquillaje experimental, se transformó en una mujer cobra, la cual vive en las alcantarillas. Otro personaje malvado fue Cavernoide, un matón de piel azul que con el tiempo conoció a la reina Cobra y se hicieron pareja. Debido a los malentendidos entre la producción y la casa emisora, la serie no se transmitió en su totalidad en su fecha de estreno, y no fue hasta 1997 cuando Cartoon Network adquirió los derechos de los 24 episodios, que por fin salieron al aire íntegramente. Fenomenoide, el sábado a las 7 y media de la noche por Cartoon Network. A pesar de que la serie ganó el Daytime Emmy a Mejor Programa de Animación, su creador, Bruce Timm, dijo que le gustó más la segunda temporada que la primera, pues consideró que la primera temporada no era más que una especie de Animaniacs, pero con un superhéroe. ¡Oh, ahora entiendo! Y bueno, para finalizar, no puedo dejar de mencionar que poco antes del año del lanzamiento de Fenomenoide, muchos padres de familia estaban preocupados por la violencia en programas de acción para niños. Esto fue motivo de muchas discusiones durante la escritura de los guiones de Fenomenoide, lo que dio nacimiento al episodio de Relaxo Visión. Relaxo Visión es un proceso que inserta calmadas y pacíficas imágenes en escenas que pueden ser muy intensas para los niños televidentes. Viendo el episodio hoy en día, estas minicápsulas de Relaxo Visión relajan de verdad, pues la vida adulta en el trabajo y la familia es a veces mucho más violenta y estresante que las caricaturas que veíamos de niños. Pero por ahora, espero que te haya gustado este video, y si es así, pues, relájate. Nos vemos en el siguiente video acá en... Retrología. Retrología. ¡Gracias!